Y si te callas Bla 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 ¿En serio? Ja 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 Venga va Venga calla Me arrepiento de cosas del pasado Está claro pero dime ¿Quién en su vida nunca errado? Ni tú ni yo fallamos Así lo cuesta en el paso De dejar hacer las cosas Para progresar en esto Ahora di que no Que quien falle fui yo Que te dejé de lado Cuando tú lo dabas todo Yo que sigues ilustro Te mando todo mi apoyo Sigue engañándote solo Que el tiempo no es a lo falso ¿Qué ha sido y serás? ¿Haceré si morirás? Si te elige y te aplica A saber hacer buen rap Venga va ¿A quién engañas con tus falsas telarañas? Venga escada Cagada con mentiras ya pasadas Ahora acepto que paso Que retraso cada acción De querer matar El dolor del corazón Ficticio por supuesto De hecho no me jodió Echarme a tu afil Lo siento y no resultó ¿A qué más le dolió? Fue a ti Lo tengo claro Sin reparos Yo lo canto No lo tapo con tus trapo De mentiras Fictivas intentando no ir de malo Ridiculitas del acto Del no quiero y acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!